¿Saben qué? A veces digo, ¿qué es lo que ustedes estarán sintiendo en sus casas? Ustedes no tienen idea de la sensación que uno vive aquí. Todos vivimos el resultado porque creemos que el resultado siempre le va a cambiar la vida a una persona. En este caso un bebé de 11 meses. El resultado además habla también de la dignidad de una mujer, de la verdad de una persona. Ahora, siempre he creído que las mujeres que vienen aquí al programa se paran aquí en el set a defender una verdad. Es porque la tienen, evidentemente. Porque yo no me imagino viniendo a un programa de televisión a mentir. Teniendo en cuenta que todos ustedes nos están viendo. Pero a veces me sorprendo tanto. Te voy a volver a hacer la misma pregunta. Mírame a los ojos, por favor. ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Porque vengo acá por sus derechos de mi hijo. Mírame. Yo te estoy hablando y yo quiero que tú me mires. Si le hago no, mira. Él come, él toma, él se enferma. Yo vengo por mi hijo nomás. Es lo que una mamaría, ¿no? Entonces te voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Víctor es el papá de tu hijo, sí o no? Sí, Andrea. Y el resultado del ADN revela lo siguiente. Glady, Cristina, Pacaya, Chuña. A ella también le toman la muestra para comprobar que ella es la madre y no quede ninguna duda. Efectivamente, ella es la mamá. Y ahora sabremos si es que Víctor es el papá. Y lo que determina el resultado de este examen de ADN es lo siguiente. Víctor. Alejandro Castro Espinosa. No es el padre. Gracias. 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 Es un delito de falsa filiación, pero tenemos que resolverlo de una manera tal en la que vamos a pedir que Víctor sea el que pueda solicitar o bien la nulidad del reconocimiento de paternidad o bien que la señora aquí presente pueda ella presentar una impugnación de paternidad y nos facilita el nombre de Alejandro, el nombre completo. Perfecto. Toda la información, de modo que podamos pedir que él acepte la filiación extramatrimonial. ¿Qué estabas diciendo? Que él le afirma porque le ha querido, ¿no? Nadie le obliga a pedir la ley, ¿verdad? Oigan, yo trato, de verdad, cuando yo escucho estas respuestas, yo entiendo. Trato de entenderte porque sé que eres muy joven, tiene 19 años, pero no me puedes decir con ese descaro que él firmó a tu hijo porque él quiso, pues. No, no, él firmó a tu hijo porque tú le dijiste que era suyo. Pero, ¿sabes qué creo que deberías hacer? La vida da muchas vueltas y no te gustaría que a tu hijo le pase o se encuentre con una mujer que le haga lo que tú le has hecho. Eso no es justo. Eso no es justo. ¿Por qué no le pides disculpas? Ahí está. Disculpa. ¿Cómo? No te escuché. ¿Alguien escuchó? No. Disculpa, Víctor. Las disculpas, evidentemente, uno las hace desde el corazón. Uno puede disculpar, uno puede perdonar y seguramente no olvidar, que también pasa, ¿no? Esto no es la televisión, aunque a veces uno piense lo contrario. Esto no es magia, realmente va a pasar mucho tiempo. Finalmente creo que te tienes que pedir disculpas a ti misma, tienes que conversar contigo misma y sobre todo, ya verás tú qué es lo que tú le vas a decir a tu hijo cuando pase el tiempo. Pero nosotros, a lo que sí nos podemos comprometer, y lo hacemos por tu hijo y por él también, y por ti también, para que puedas vivir en paz, es que con la ayuda del doctor Roberto Miranda, tu hijo lleve el apellido que le corresponde. Porque créeme que si no algún día te lo va a sacar en cara. Como tiene 11 meses, tú lo puedes hacer, pero tienes que apoyar al doctor Roberto Miranda con los trámites. ¿Está bien? ¿Lo vas a hacer? Sí. Sí lo vas a hacer. Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a cambiar su apellido. Ok. ¿Y él lo vas a liberar? Sí. De todo el tema legal. Es decir, él no tiene que... No, no le denuncié. No le denuncié. Por eso, pero en la conciliación él está obligado a pasarte 200 soles que no te va a pasar, ¿verdad? ¿No te va a pasar? No, no lo pasó tampoco. ¿Está bien todo? Sí, pero yo no quiero hacer una contrademanda de todos los gastos que hice, todo... Ya, tu hijo tiene 11 meses. Sí. Puedes conversarlo con el doctor Roberto Miranda. Si yo fuese tú, de verdad, que veo el apellido y comienzo a vivir mi vida en paz. También tienes que trabajar mucho en ti. Así que, bueno... Gracias.